Este jueves iniciaron las vacaciones disciplinas para más de 994 mil estudiantes de nivel básico en Oaxaca. De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Básica, los 994 mil 973 alumnos de Jardín de Niños Primaria y Secundaria regresarán a las aulas el próximo 8 de enero. De igual forma, este jueves suspendieron actividades 56 mil 849 docentes en 13 mil 882 planteles educativos repartidos en las ocho regiones de Oaxaca. El diario oficial de la Federación publicó el calendario escolar correspondiente al ciclo 2017-2018, en el cual se establecen las fechas y los días de clases con el fin de cumplir con los programas y planes de estudios establecidos. También indica las fechas de suspensión de labores docentes, el periodo para la prescripción a la educación básica y los recesos de clases conocidos como vacaciones. Con imágenes de Jessica Martínez, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin. ¡Gracias!